En el capítulo anterior de Expedición Baja. Paradito, baby. Era chulado. Y ahorita lo vamos a transformar en Pure House y Tomahawk. Ya terminamos con un Tomahawk de burro salvaje. Esperemos que esté en término, porque ya la verdad es tarde. En la machaca sabe bueno, pero sabe mejor fresco, ¿sabes? Pues mira, es parte del invernadero de la huerta. Aquí es donde producimos todas las lechugas, espinacas, arugula. Esta es una misuma que es muy preciada, muy cara, lechugas mixtas. Esta es la misuma morada. Allá tenemos espinaca. Por esta parte tenemos arugula. Y aquí es donde también sacamos toda la semilla para luego sembrarla en todo lo que es la huerta. Para producirla. Entonces aquí sale, ahora sí que cada dos, tres días a los restaurantes. Así que, pues más fresco ya imposible, ¿no? Imposible, así es. Entonces, ahora es momento de despedirlos, de que se van unos y regresan otros. Así es. Hoy te toca a ti y a Lady. Pues hay que trabajar a veces, ni modo. Ni modo, hay que trabajar un poquito. Hemos vivido experiencias increíbles en esta temporada. Y pues, nos duele, con dolor nos vamos, con añoranzas, pero con ganas de regresar. Pues sí, ustedes se van y uno me tengo que quedar. Me tengo que fregar. Porque viene más gente, pero bueno, es parte de mi trabajo. Así es. Así es la expedición. Gracias, gracias, gracias. También nos faltan algunos días a nosotros. Querido Marco, seguimos. Me voy a aventar yo el maridaje y la cena. Pues de modo, ya te las hablas ya. No voy a quedar solo, pero bueno. No, pero ahí hay calditos para hacer maridajes. Sí, ahí quedó bueno. Fórzate, fórzate. Ya sabes. Buen regreso. Gracias. ¿Quién duerme? Yo creo que más adelante. Yo creo que más adelante. Vamos a pasar aquí, primero ya. San Quintino. Ahí con mamás Pinosos, igual se pueden quedar ahí a hotelito. Está padre ese hotel. Rosario. Rosario, ¿no? Sí. Pues sí, vamos a buscarle por ahí, a ver cómo vamos descargados. Ya temprano llegan allá. Ah, por ahí a temprano. Va a bajar y descargar. Sí. Muy bien. Muchas gracias por todo. Dejado. Pásala bien. Mucho gusto. Vente por el atún. Gracias por el burro. Y manda la foto. ¿Y tus orejas? ¿Las dejaste? ¿Las dejaste? ¿Las dejaste? ¿Las dejaste? ¿Las dejaste? ¡Ahú! Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¿Dónde viene el Álex Quintero? Así lo ubicas, ¿no? Parece que el mar ya se abrió y hay posibilidad de ir a los atún. Entonces vamos a un bajo que nos dijeron. Vamos a ir a chumear. Chumear significa que vamos a ir a tirarle calamar picado donde el pescado está abajo. Sube y ahí es donde empezamos a pescar. Y si hay posibilidad de meternos a bucear, a arponear un arpón. Pero primero lo primero. Ya no le va a tocar ni al Eddie ni al Marco. Esperemos que a nosotros nos toque. Siempre que se va nos pasa lo mejor. ¡Ah! ¡No! ¡No! Por eso cerca viene nuestro buen amigo Ester Martín González de los mochos de la loda. Quedamos de vernos aquí en el mar. Yo creo que sí es. Parece que sí. Esto la va a desarcar mucho, para la chocar. ¡Voy en Australia! ¡No, esto es mío! ¡No, esto es mío! ¡No, esto es mío! Puede ser esa, ¿eh? Regresarnos, cargar todo e irnos a... Irnos a... Irnos a... Está más en corto, pero no estamos tan lejos. ¡No! ¿Qué onda? ¿Qué partidos? ¡No, esto pasa chidi! ¡Mira! ¡Aú! ¿Ya los agarraron? ¿Eh? ¿En dónde los agarraron? ¡No, vamos ahorita a agarrar a los grandes! ¡Mira esto! ¡Es todo! ¿Qué hubo? ¿Cómo está, patrón? ¿Qué hubo, p***? ¡Ay, nomás para! ¡No, p***! Y vamos aquí al seco 2, que nos dijeron, ahí están los atunes para chumearles. La música. Aquí. O sea, chumearles el calamar. ¿Pero qué? A ver, ¿qué hacemos? Vamos y llenamos de cosas y nos quedamos a dormir allá. El Eddie y el Marco se fueron hoy. Ellos se pueden desesperar, ¿qué, p***? Ellos sí tienen que trabajar. Uno, yo, p***. Y si te espero hasta la eternidad. Por fin, por fin, por fin llegamos. Nos encontramos en medio del mar. Y bueno, pues es todo un expedicionario No es la primera vez, ya ya tenemos varias Así que Bienvenido a esta nueva expedición Baja Met ¡Aú! ¡Aú! Y ahí les vamos a dar a todos, ¿no? Este, esperamos Vamos a embarcarnos, vamos a dormir En la catalana Queremos ir al atún y lo que se ofrezca Vamos a hacer una buena cena Italiana, Baja Met Baja Met Italiana Así es, creemos de todo, ¿no? De todo, hasta trufas ¡Sándica! ¡Nú, cabrón! Una güeyora aquí se llenó el pedo Mi compa el Ale Estos güeyos no los vamos a subir ni pedo Ya queda Ah, pues sí, es para la vuelta y vuelta también No, ya hice cochinillo y borrego Pero ya nos van a matar un chivito Para el palzado en la tarde Ya, de veras, ya nos vamos Traigo bulón ¿Está bien el bulón? Eso no es comida Trae bulón Pues ni modo, si eres tú ni bulón Porque queda Nos sacrificamos Bienvenidos que es eso ¿Qué onda? Para la vuelta M vegetarianos ¿Qué onda? Bueno, esta es el camino, ¿Cómo están? Alex Quintero. ¿Qué tal? Isaac, ¿cómo están? ¿Está bien, Andre? ¿De qué lado? De Sinaloa. ¡Se hizo chiquito el tuyo! Pues listo, saliendo aquí con todos los amigos. Llegó Alex Quintero, amigos, Daniel. Bienvenidos. La expedición se hizo chica otra vez, pues ya creció. Ya nacieron más. Suscríbete. Muchas gracias, muchas gracias, Capitán. Muy importante. La música. El camarón. Ahí nos vemos en el seco. Secolod. ¡Vamos! Llega firme, ahí quedamos. Un poquito más alto. Mira, mira, sí, pero agárrate. Agárrate la cornucosa, te lo va a quitar, te lo va a quitar. Agárrate abajo. Pues aquí estamos en la Catalana. Vamos a ir a bajar a conocer cómo están, dónde están las piedritas, para ubicarlas a la langosta. Vamos a hacer de noche una recolección, a ver si hay unos callos. El primer adiós. ¿No vi? ¿No? ¿No? ¿Viste una salgarilla ahí? Pero no. No había más. A mí, más grande. Bueno, estamos en la isla Catalana. Ya encontramos a nuestros buenos amigos de Mochis. Unimos los barcos. Vamos a hacer la cena. Acá vamos a sacar unos pericos, sardineras, pargos. Y éstas le llaman la trompa del elefante, la Catalana. En la parte sur, hicimos un buceo atardeciendo, casi anocheciendo. Ahorita se van a meter por unas langostas. Y a ver qué nos depara la cena. Y bueno, aquí el atardecer increíble. La verdad que esperamos que esta tarde, noche, sea de buenos amigos y de buen pasar. Un menú. La familia volvió a crecer. Y ya somos como... ¿Cuántos somos? Somos como... Catorce. No, más. Somos como dieciséis. ¿Verdad? Sí. Vamos a hacer unas calabazas con hongos salteadas. Chile Poblano. Allá hay unos parros que van a servir. Es bien seco. Yo conté Catorce. Martín. Por todo. Allá va a hacer unos ñoquis. Almeja y langosta. Almeja y langosta o almeja de bulón. Este... Almeja y langosta. El abuelo lo tiramos. Va. Y unos tiraditos de atún. Acaban de sacar. Y... Lo hemos dorado también. Lo vamos a... A sellar con el salteado de... De calabazas sin hongos. Eso puede ser. Traigan una lata de un eloto. Algo que les gustaría. Sí. La batería trae. No se удив slightly. Un salto a la otra. Y eso es lo que me ha gustado más. Es una salsa de allá, de los mochis. ¿Qué pedo? Muy buena. ¿Había pescado el casico? Vámonos, no vamos a quedar aquí. Es una boulogne fresco que trajo mi amigo Alex Quintero, de ahí por el lado del Pacífico. Y trajo una langosta, así que la cena se va a poner interesante porque también hay dorado que acaban de pescar. Y atún, aleta amarilla. Para variar, para terminar bien esto, se fueron a bucear ahorita unas langostas de noche, dos compañeros buzos. Se van a poner buenos los gnocchis, el dorado, el atún, el abulón. Estamos alrededor de 15 personas, así que estamos trabajando en una cocina muy pequeña, el día antes está muy buenísimo. Pero pues estamos a gusto, estamos echando. O sea, que déjame a medio metro. Entonces el agua así, era como de medio metro. Con soñita y listo. Se ha preparado pues, pero un poquito de saldo. ¡Me llamo a jamás! ¡Aú! Langostas, langostas. Langostas, no, 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 no. Está frío el agua y estamos llevando un té chino para calentar el cuerpo. Ir a las langostas, sí señor. Ahorita vendremos con más. ¡Suerte! Gracias. ¡Saludos! Es un chile piquín, tostado con aceite de olivo extra virgen y sal de mar. Sal de mar. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Suscríbete! 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 ahí está ahí está bien ahí traemos caracoles aquí están langostas ahí están caracoles en un delicioso eso no fuiste guapo la chompa no 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 felicidades no 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 n no 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 traemos comensales que no son muy delicados yo creo, y con hambre y en medio mar yo creo que no pueden pescarse este es el dorado que los señores acaban de pescar en la avenida de Mochis a hasta Cosme en la madrugada a seis y media de la mañana Marquis se encargó de hacer todo el set up que interesante la verdad que gracias por compartir el barco, la experiencia, los amigos, capitanes listos para mañana, hoy estuvo muy buena la la angostiza, salimos a bucear, algunos peritos, salineras, suspargos más bien, las angostas son buenas más que nada la convivencia bueno, mira que es saludo, jugo de agua, con vino de baja saludo un magnífico día con nuestros amigos de Mochis, Sinaloa la verdad increíble la convivencia entonces, pues no lo podemos pedir ya más a la vida ni a Dios estamos muy agradecidos que así el último tiempo, yo creo que llevamos cuatro, no me acuerdo cuántos y mañana viene lo mejor, siempre hay que esperar lo mejor para el día siguiente vamos muy bien en esta expedición muy alegres de poder lograr el hecho de que era expedición baja a la mar y estamos en medio de la isla catalana ahí está el gladiador que se mueve como loco parece hamaca y nosotros no nos movemos pero es el tamaño de todo, ¿no? hay diferencia hay niveles y hay estrellitas así como en el ejército nosotros somos un sargento y aquí andan con el general yo no, más o menos pero bueno, la convivencia está increíble era la bola de vagos, siguen los mismos voy a ver cómo andan mis expedicionarios pero como ustedes pueden ver, cambié de expedicionarios pero siguen en el mismo tema yo creo que el problema viene de origen al ADN, el ADN del mexicano es así y no se puede cambiar no hay ninguna medición más jamás que se haga un naturaleza pasen acá, les queríamos cambiar el setting no, cinco minutos cinco minutos nada más, estoy enojado ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Huele a... ¿Está bien? Huele a... ...a refrigerador jajaja ¡Pan a través de los platos que tienes, ¿no? ¡Ah, sí! Traiga tu pleno ¡Dale! ¡Ahí está, ven ahí! ¡Ey, ya me va! ¿Qué te digo, mi marco? Te perdiste esa gran aventura de que las dos embarcaciones nos unimos. No me tocó. No, la verdad, que estuvo increíble. Reunirnos en el Golfo de California. Cena en el Tamar. Que venía Martín González, que es chef, con sus amigos de Mochis y nosotros de San Cosme, en medio del mar, una isla. Sacamos langostas, pargos, pericos, sardineras. Y Martín, de verdad que acababa de ir a Italia, trufa fresca. ¡Wow! Me perdí esa. Es increíble la cena y la convivencia y poder dormir en los barcos. Estuvo increíble. Te la perdiste. Y ahora lo que sigue es que queremos hacerla más días en los barcos. Esa no me la voy a perder. No, no, ya está aquí. Ya la traigo. Pues yo ya la traigo acá también, así que tengo que ir. Próximamente. Así será. En el próximo capítulo de Expedición Baja. Lo último de la expedición creció otra vez. Mis amigos de Mochis, llegó mi amigo Alex, los compañeros de Tijuana, también necesitamos apoyo. Estamos cerrando este episodio de Expedición Baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!